La industria militar venezolana se ha visto grandemente golpeada en los últimos años debido a problemas de corrupción y de mala administración lo cual han llevado a cancelar proyectos que prometían bastante pero que con el tiempo tuvieron que ser cancelados así que en este video te estaré mostrando cuáles han sido desde mi punto de vista los fracasos más grandes que ha tenido Kavim así que si te gustaría ver esta información quédate en este video suscríbete al canal si no lo has hecho todavía dale a la campana de notificaciones para que no te pierdas el contenido y ahora sí, comencemos y uno de los desaciertos más grandes que tuvo Kavim fue la fabricación del subfusil Orinoco II que es un subfusil desarrollado en Venezuela por la compañía anónima venezolana Kavim y fue el resultado de la evolución del subfusil Orinoco el cual ya había sido diseñado entre los años 1982 y 1983 para uso policial y militar y su diseño era basado en el sistema UCI de fabricación israelí sin embargo al igual que el Orinoco I el Orinoco II nunca pasó de la etapa de prototipo debido a los múltiples problemas de construcción de igual forma también la poca vialidad económica debido a que salía más caro comprar las piezas en el extranjero para construir el subfusil que comprarlo completo en otro país por lo que el proyecto se finalizó completamente en el año 1980 sin embargo años después debido al embargo de armas aplicado por Estados Unidos a Venezuela el entonces presidente Hugo Chávez ordenó a Kavim desempolvar el desarrollo del Orinoco II para reducir la dependencia de la Fuerza de Seguridad Venezolana de la importación de armamento y para el año 2005 el presidente de Kavim que para entonces era el general Gustavo Alberto Chua Méndez declaró que el primer trimestre del año 2007 la empresa estaría lanzando al mercado el Orinoco II sin embargo han pasado 16 años desde ese anuncio y hasta la fecha no se ha sabido de ningún subfusil Orinoco en ninguna fuerza militar ni ninguna fuerza policial de Venezuela por lo que consideramos que esto fue un fracaso más de Kavim y posiblemente esto se deba a problemas de corrupción o que tampoco había viabilidad para fabricarlo en el país y el siguiente fracaso que también considero que es uno de los más grandes de Kavim es la pistola Zamorana la cual empezó a ser fabricada a mediados del año 2005 en el caso de la Zamorana todas sus piezas como el cañón, la corredera y otras fueron fabricados por Kavim a excepción del cargador el cual fue fabricado por dos empresas privadas de Venezuela al momento de su presentación este arma fue calificada como un excelente arma para uso policial pero sin embargo parece ser que los problemas empezaron a salir con el tiempo y no fue mucho después de que este arma saliera al mercado ya que tenía bastantes problemas en la calidad de sus materiales lo que resulta bastante extraño sobre todo si tomamos en cuenta que un arma no utiliza solamente un tipo de acero en específico sino que varía dependiendo de las piezas y de sus funciones específicas de igual forma un arma se saca al mercado después de que se ha comprobado que su diseño es totalmente fiable cosa que afirmaron los creadores de la Zamorana pero sin embargo hubieron casos donde cuerpos policiales completos se negaron a utilizar la pistola Zamorana porque era una pistola que no funcionaba y se quedaba trabada y sus piezas eran de mala calidad otra cuestión que jugó en contra de esta pistola fue que se tenía estimado que se produjeran 7.000 unidades de pistolas Zamoranas al año pero adivinen que pasó solamente se producían 3.276 apenas la mitad de las armas se producían lo que llevó a una exhaustiva investigación y resultó ser que hubo un tema de corrupción como normalmente pasa en Cabin y como normalmente pasa en todos los proyectos militares de Venezuela por lo que la pistola Zamorana fue cancelada en el año 2011 debido a problemas de malversación de los fondos y el siguiente fracaso más importante que tuvo Cabin y en la época reciente fue el de la subametralladora Caribe la cual supuestamente ya hasta se le habían dado los recursos por más de 7 millones de dólares en el año 2019 vean la fecha por donde estamos y todavía no se ha sabido nada cuando la información que se dio en cadena nacional era que esta subametralladora sería fabricada por Cabin inclusive el presidente dijo que la milicia de Venezuela estaría equipada con este armamento y los efectivos de las policías estadales y nacionales inclusive también llegó a afirmar que sería utilizado por la Guardia Nacional de Venezuela por lo que si alguno de ustedes sabe en qué culminó este proyecto que realmente considero que es un fracaso porque si en 4 años no has logrado que este fusil se empiece a visualizar en las calles ni siquiera en la milicia quiere decir que este es otro proyecto fracasado más de Cabin y por último uno de los fracasos más importantes de Cabin desde mi punto de vista es la poca voluntad de su directiva de reforzar la industria militar venezolana ya que he visto que han salido a lo largo de los años buenos proyectos pero sin embargo no se les ha dado el apoyo necesario o quizás no se les ha dado la atención necesaria inclusive cuando se les han entregado recursos para hacerlo pero lamentablemente no ha llegado un hombre que tenga sentido de pertenencia que tenga amor a su patria y a la fuerza armada venezuela para que verdaderamente Cabin se ponga a hacer proyectos serios y no proyectos como los últimos que ha venido presentando que realmente dan vergüenza a nivel internacional inclusive ustedes han podido verlo en los noticieros cuando cada vez que Cabin saca en una cadena nacional o saca en algún evento presidencial alguno de sus supuestos proyectos deja mucho de que pensar de la capacidad de producción y de diseño en Cabin ya que realmente no han hecho en los últimos años ningún proyecto significante inclusive si nos vamos a lo que eran los drones entre EANSA y Cabin eso aparentemente ha sido un fracaso y que solamente funcionan para sacarlo en los desfiles o en algunos videos pero que no tienen ningún uso real es triste y es lamentable pero estas son las realidades que estamos viviendo actualmente en nuestro país esperemos algún día Cabin realmente tenga una buena directiva tenga un buen presupuesto y una buena voluntad para que la industria militar venezolana verdaderamente comience a avanzar porque se ha quedado estancada en el tiempo y bien amigos comenten que les parece esto de ese acierto inclusive si ustedes tienen algún otro que no puse en este video déjenlo en los comentarios suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía no olviden darle manita arriba al video ya que haciendo esto me ayudaría muchísimo y sin más que decir nos vemos en un próximo video